Damas y caballeros, acá en el Twitter nos pasaron el chisme de que que creen, ya está habiendo pruebas en Series X, Series X para Minecraft con Ray Tracing, después de muchísimo tiempo resulta ser que ya está sucediendo y estoy emocionado por estarlo compartiendo con ustedes, esto nos llegó, les digo por Twitter, pero resulta ser gracias aquí a SJ Ascarate que nos avisó y vamos a estar viendo ciertas cosas de esto que estuvo pasando con esta prueba que hizo una persona que se llama Tom Warren que es un escritor ahí en The Verge, en PC tenemos cierta historia con The Verge así que bueno, hicieron el peor ensamble que se haya visto en la historia de la PC pero acá es importante esto, que él logró probar la versión con Ray Tracing en sus Series X, déjenme adelantarles que yo en mi caso tristemente no pude hacerlo, esto es parte del Insiders Hub y tienes que ver la Minecraft Preview para que tú puedas tener una oportunidad hacer esto pero no siempre te va a salir, según lo que estuvimos leyendo, también hay mucha gente que ahí está muy confundida que no entiende lo que es Ray Tracing y lo está confundiendo con una cosa que tiene que ver de hace años que ustedes les prometieron en Minecraft, no sé que sea eso pero lo del Ray Tracing apenas tiene que salió hace poco desde que salió en PC en el 2020 y se había anunciado en la consola antes de su lanzamiento, entonces hay mucha confusión ahí, el Ray Tracing es diferente pero vamos a ver qué hizo esta persona, aquí lo que están viendo es el Twitter, más bien el tweet sale, entonces esto es lo que estuvo mostrando el señor Tom Warren que obviamente no es la mejor calidad, no existe calidad aquí pero pues vamos a intentar hacer algo, pueden ver que está en Series X, entonces Minecraft Preview para los que estén dentro del Insiders Hub pues para que lo vayan probando y vamos a darles a ustedes el tip de qué es lo que estamos viendo acá, aquí arriba digo no hay mucha manera de verlo pero lo que tienen que tener en cuenta es que aquí ya se ve el pasto, vean las sombras, aquí es algo muy sutil de estar viendo, vean estas sombras que están por aquí en este bloque y aquí si se ve un poco exagerado el brillo, parece que alguien lo puso una lona de plástico pero esto es Ray Tracing y aquí también vemos a la oveja, a la vaca, una distancia de dibujo pues que luego les vamos a ver esta apartado que si está un poquito complicado pero aquí tenemos el RT por completo viendo los settings debe de haber una opción en video que esté hasta abajo que diga Ray Tracing y esto ya está ahí activado y desactivado, en este caso lo está haciendo y vean la diferencia que hay clásicamente sin nada de paquetes de texturas, nada por el estilo, se ve así, esto es obvio todo el mundo lo conocemos, pero cuando activamos el Ray Tracing, que yo espero que lo haga ahorita, si exactamente lo va a hacer pues simplemente vemos que la distancia de dibujo está bajado a 8 chunks no es mucho lo que podemos pedir en este caso ya le dieron la advertencia y que a 12 estaría un poquito complicado y puede que baje el rendimiento de hecho, si bajó el rendimiento teníamos 60 cuadros por segundo bajó a 52, no es mucho, pero ya en zonas complicadas, con muchas entidades, ahí vamos a tener problemas entonces podemos ver como la luz empieza a hacer sus estragos, como empieza a funcionar dentro de la de lugares donde va interactuando ahí el sol y también podemos ver el césped el césped que también tenemos ya las sombras y esto en general, esta escena es bastante blanda entonces, prácticamente, nada más es una previta, sale, entonces no hay muchas maneras en la que nosotros podamos decirles a ustedes de que vayan a tener seguridad de verlo, porque yo les digo en mi Xbox no lo pude no está activado, no está liberado sale, entonces es cuestión de suerte o está en Estados Unidos, o no sé, porque también los comentarios vi que era un poco confuso ahora quiero hacer algo, yo quiero mostrarles a ustedes lo que podríamos esperar de Ray Tracing en las consolas pero en una manera un poquito más discreta y no se me vayan a enojar porque si hay que ver ciertas cosas aquí que no es nada fácil es muy complicado Ray Tracing es la siguiente versión de todos los juegos todo lo que hemos hecho hasta ahorita se le llama rasterizado el rasterizado es una serie compleja de cosas que que tienen que hacer los desarrolladores para crear las iluminaciones y que pues básicamente sean como estampitas de luz realmente la luz ahí no existe aquí ya existe la luz y es muy difícil llevarlo a cabo se requiere un poder de cómputo muy pesado pero vamos a ver una pequeña muestra de lo que podrían estar obteniendo con mi mundo en Minecraft va a haber un poco de ruido pero pues ustedes disculpen bueno este es mi mundo de Minecraft Bedrock que yo tengo lo he construido y se los hemos mostrado a ustedes les digo disculpen el ruido de los ventiladores pero ustedes pueden ver ciertas cosas aquí interacción con las luces reflejos y demás esta es la versión de PC y aquí como pueden ver es exacta estoy utilizando la cuenta de Gaby de hecho pero ustedes pueden ver que tenemos exactamente lo mismo aquí el trazado de rayos sale y aquí ya nos avisa que a 12 ya es una ya es un problema que puede haber con nosotros cuando subimos la distancia de dibujo o del renderizado de trazado de rayos por eso no se recomienda subirlo más de 8 pero 8 chunks es muy poco aunque bueno si el ray tracing lo vas a estar disfrutando de cerca pues ustedes vean más o menos lo que yo estaría esperando que ustedes estuvieran teniendo como experiencia directamente ahí en sus consolas esto ya lo tenemos desde 2020 nosotros aquí en PC y podemos ver prácticamente también como el el fuego está emanando de los distintos hornos que es más o menos lo que estábamos esperando este pack de texturas que es el que tenemos es el base de envidia porque ese sí lo tuvo que proveer envidia para hacer ciertas cosas aquí teníamos otros sustituimos los bloques de nederita por vidrio básicamente de espejos les presento a pingüino ¿dónde está pingüino? se me fue ahí se me mueve mucho ahí está pingüino la bruja entonces ya ustedes pueden ver que de noche pues se ve precioso pueden ver que de noche se ve absolutamente precioso y podemos ver muchos reflejos directamente que pues obviamente son parte de lo que nosotros estaríamos esperando en su experiencia de ustedes esto es lo que yo estaría esperando que ustedes estuvieran pudiendo ver ese tipo de reflejos y demás vamos a descansar rápidamente para ver el día bien ya es de día podemos ver como el sol penetra nuestras ventanas estamos en nuestra base acuática esto de nederita debería de ser espejo pero lo quitamos para intentar ver que sea lo más fiel a lo que ustedes podrían estar viendo ahí les digo entonces vamos a salirnos de aquí de esta área y precisamente esto es lo que estaríamos esperando ¿no? chéquense cómo viene el sol cómo nos impacta en ciertos lugares el pasto no lo estamos o el césped no lo estamos viendo de la manera en la cual se vio en el video pero más o menos estamos pudiéndoles dar la idea a ustedes se ve ligeramente reflejante aunque no es tanto pero ustedes pueden observar las distintas sombras que tenemos aquí con la gallina con estos cofres y demás y sobre todo cómo va interactuando con las distintas cosas aquí podemos ver nuestras pequeñas lámparas y si nosotros hacemos una pequeña excavación lo que quiero mostrarles aquí ahorita a ustedes es que vean cómo se comporta la lucecita cómo vamos perdiendo luz y cómo se genera si nosotros ponemos una antorcha ya vieron es completamente distinto el personaje también refleja un poquito y esto es lo que estaríamos viendo pero vamos a salirnos y tengamos una discusión al respecto esto como yo les dije esto del ray tracing es demasiado complicado se requiere un poder de cómputo demasiado poderoso para llevar a cabo esto y a nosotros en Tortilla Squad nos llamó mucho la atención que tanto tiempo se habían estado tardando en estar sacando esta versión para las consolas más concretamente para Series X que está trabajando de la mano de Mojang para hacerlo y que sea la mejor versión en consolas pero si nos llamó mucho la atención y es que no es fácil muchachos no es para nada fácil llevar a cabo esto esto que ustedes acaban de ver fue en 4K y con una de las tarjetas más poderosas del mercado una 3080 Ti que si bien lo podemos hacer desde una 2060 y demás en nosotros en nuestros términos hay que recordar que Series X está cayendo más o menos en nuestras tarjetas de video entre 2070 Super y 2080 Super más o menos en ese poder está cayendo y son tarjetas bastante pesadas pero están cayendo ahí en la opción de rasterizado rasterizado es algo que les digo que va quedando obsoleto y las nuevas tecnologías tienen que ver con algoritmos como FSR que va a funcionar con ustedes perfectamente espero que empecen le vaya muy mal pero en consolas le vaya muy bien pero en el caso de nosotros tenemos hardware dedicado por parte en este caso nada más de NVIDIA próximamente Intel yo espero y también tenemos un algoritmo que se llama DLC entonces nuestro hardware si bien la potencia y el rendimiento de la consola de Xbox no se me enojan está entre 2070 2080 Super más o menos por ahí anda cayendo porque dije 2070 Super más o menos anda cayendo ahí en rasterizado en poder bruto ya cuando estamos hablando de ray tracing si se nos quedan un poco por debajo debido a que son cosas económicas y estas tecnologías son muy costosas también debido al hardware dedicado que tenemos que tener en general les digo el rendimiento rasterizado es muy similar pero ya cuando estamos con ray tracing una RTX 2060 deja por debajo la capacidad de la nueva generación de consolas hablando de ray tracing sobre todo también de DLCs eso no es malo ni lo hago para presumir sino es para que ustedes vean que lo que se necesita para llevar a cabo esta demostración gráfica en sus pantallas y que ustedes tengan un juego adecuado es un trabajo titánico y hay que darles un aplauso a todos los ingenieros que están detrás de este esfuerzo porque nosotros en PC ya no el juego de Minecraft Bedrock cuando nosotros activamos ray tracing ya no es rasterizado ya es puro 100% pack tracing lo que si es que necesitamos paquetes de texturas que soporten ray tracing para que nosotros lo podamos ver porque si no lo vamos a ver exactamente igual como si estuviera desactivado el RT si no tienes los paquetes de texturas no lo vas a poder ver en PC pero el juego ya es pad tracing que es la versión pura del ray tracing así que es uno de los juegos más pesados que tenemos en PC aunque ustedes no lo crean entonces el decirles a ustedes que tenemos uno de los juegos más pesados en PC que tiene ray tracing que si nos cuesta un poco de trabajo con algunas tarjetas de video pues obviamente cuando nosotros voltamos a ver a las consolas si se nota ese esfuerzo y por algo se han tardado tanto pero el ver ni siquiera ver y palpar que siquiera ya hay un demo ya hay algo que está pasando ahí ya podemos ver la interacción de la luz aunque sea de manera limitada y en una zona que realmente no hay muchas entidades y no está tan mal el desempeño anticipo lo siguiente creo yo que van a tener un buen desempeño siento yo que el Adaptive Sync de las consolas en especial Series X obviamente porque no sabemos nada de su contraparte va a servir de mucho porque va a haber mucha caída de cuadros por segundo en esta cosa porque les digo que es muy 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 demandante esperan un poco de degrado visual sobre todo están utilizando FSR pero no es malo no es malo es bueno y esto hay que aplaudirlo porque a pesar de que parece ser lo más sencillo del mundo es increíblemente complejo traer esto a tal grado que les recuerdo un tema que yo decía a los de PC cuando yo vi raytracing yo creí que me iba a morir y nunca iba a ver raytracing en tiempo real en mi vida entonces esto es algo sumamente complejo y hay que aplaudir esto falta ver la cantidad de entidades como yo lo tengo en mi casa falta ver si no tenemos algunas granjas cerca y a ver si van a estar impactando en el resultado de lo que podamos estar obteniendo falta ver muchas cosas cuestiones distancia de dibujo y demás cosas que pueden impactar en el rendimiento pero es muy grato ver ya finalmente que después de tanto tiempo y de tanta preocupación que nosotros no se las habíamos externado a ustedes salvo en algunos streams es bueno ver que ya está funcionando esto que siquiera está avanzando y les digo no confundan con un pago de texturas o un optimizador que alguien les prometió que no tengo ni idea porque la gente estaba peleando en este tweet pero raytracing es una cosa completamente distinta y si yo si le voy a dar un aplauso gigantesco a que el RT esté funcionando en una consola porque quizás a lo mejor ustedes no han podido a lo mejor han activado raytracing en algunos juegos pero minecraft es el juego que los va a hacer entender al 100% que significa tener raytracing y porque es tan importante esta tecnología y porque también consume tantos y tantos recursos pero esta gente ojalá que ya esté saliendo eso intentenlo probar ustedes si lo pudieron probar y lo pudieron ver pues díganme díganme que está sucediendo ahí como les está yendo porque yo de plano no lo pude lograr y con mucha emoción les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes recordándoles que también Gaby está detrás de cámara y edición y nosotros tenemos los links allá abajo en la descripción pues ustedes quieren seguirnos a ayudar a estar creciendo espero que este video les haya gustado se había informado nos vemos a la que sigue aquí Ninja Pollo se despide bye bye